Bienvenidos a un nuevo Obsesivo Compulsivo. Este quizás está dedicado a los que festejaban por no haber tenido un episodio de Call of Duty, pero les voy a cerrar el año con un shooter. Un shooter que me sorprendió en el último suspiro del 2015 porque realmente no lo esperaba, no esperaba tener más juegos importantes después de los de noviembre y la verdad es uno de los que estoy disfrutando más de todo el año. Rainbow Six siempre fue una franquicia de shooters tácticos y este no podía ser menos y está apuntado directamente al multiplayer. Esencialmente es un juego competitivo de 5 contra 5 en el que a pesar de estar en igualdad de condiciones los equipos cada personaje tiene sus características especiales, lo que hace que no solo tengamos que tener en cuenta las habilidades del enemigo sino también la de nuestros compañeros para poder coordinar mejor y funcionar en equipo para resolver las situaciones. Este 5 contra 5 nos pone situaciones de infiltración contra un equipo terrorista. Tenemos una de rehenes, una de desactivar dos bombas y una de asegurar un arma bioquímica. El equipo atacante tiene que entrar en el mapa y vencer al enemigo y el equipo defensor tiene que evitar a toda costa de que el equipo atacante se meta en su zona. Cada uno de los equipos tiene las herramientas suficientes para llevar a cabo su objetivo. El equipo atacante por ejemplo tiene explosivos de infiltración, tiene cámaras para revisar el perímetro, tiene llamers para desactivar los electrónicos del otro equipo. Hay uno que tiene un mazo para romper las paredes directamente sin necesidad de explosivos y por el lado del equipo defensor tenemos para hacer barricadas más fuertes, barricadas en las paredes que son unas chapas que se esclavan contra la pared para que los explosivos no la afecten, alambres de púa, sistemas de electricidad de alta tensión para que se electrocute el enemigo, explosivos con láser. La verdad que es muy amplio el catálogo pero cada personaje tiene lo suyo así que no podemos tener un personaje que haga todo, lo cual está muy bien. Genera esa necesidad de cooperar con el compañero. Hay 20 personajes en total que son grupos de 4 de distintas fuerzas especiales de todo el mundo están los americanos, el FBI SWAT, los ingleses, el SAS, los franceses, Spetsnaz que son los rusos y los alemanes. Quizás muchos no lo recuerden pero en PC hace más de 10 años, hace 10 años había un juego que se llamaba SWAT 4 que era un juego de un shooter táctico igual que éste y era la gloria. Para los que nos gustan ese tipo de juegos era la cima de todo porque no sólo tenía una campaña en donde teníamos que acompañar a nuestros compañeros y darles órdenes para que se infiltren por distintas puertas, salven algunos rehenes y pongan explosivos y esas cosas, sino que el modo multiplayer era muy similar a éste también. En aquel entonces no sólo teníamos que vencer al enemigo sino que también lo podíamos esposar, lo podíamos usar una pistola Taser para para electrocutarlo y no tener que matarlo, que eso daba más puntos. En este caso está bastante más simplificado pero la esencia es básicamente la misma. Todos los que estuvimos años pidiendo por la continuación de SWAT 4 encontramos un lugar en este juego y la verdad que si el 2015 no hubiera sido tan bueno, si no hubiera tenido en Metal Gear Solid V en el medio, me costaría mucho elegir mi juego del año porque éste es otro de esos grandes juegos. Éste es un juego que da constantemente. Ya me hizo olvidar de Star Wars Battlefront por ejemplo, porque no puedo parar de jugarlo. Las partidas se ejecutan de manera tan rápida que varía constantemente y constantemente nos obliga a prepararnos, a cambiar, a pensar... Todo pasa en los 10 segundos de la preparación, 3 minutos de la infiltración y nada más. Cada una de las partidas nos tiran un mapa enorme en donde al principio tenemos que usar unos drones para ubicar al objetivo. Nos podemos perder en esos mapas porque están hechos tan grandes que la generación procedural del objetivo lo puede poner en cualquiera de todas las habitaciones que tiene, entonces siempre varía la experiencia. Hablando de procedural, que es una palabra que me encanta, este juego cuenta con destrucción procedural, lo que significa que podemos destruir paredes y suelos y techos como nos guste para usarlos de forma estratégica, para entrar a una habitación por el lado en donde menos lo espera el enemigo y eso amplía mucho más la variabilidad de la que estaba hablando. A la destrucción hay que tenerla en cuenta también los materiales de los que están construidas las paredes por ejemplo. Podemos destruir una pared por completo de esas que están hechas de Durlock o podemos destruir una pared de madera y encontrarnos con que adentro tiene estructura metálica y por más que veamos para el otro lado no podemos pasar y nos obliga a aprendernos ese tipo de cosas. La verdad que es un encanto de juego, no puedo creer que Ubisoft haya hecho algo así y lo mejor de todo es que ya lo prometieron desde antes de que salga el juego, va a tener microtransacciones, ya las tiene en realidad en algunos modelos, tiene por ejemplo para desbloquear a todos los operadores que son estos personajes que podemos utilizar, que si no los tenemos que ir desbloqueando a medida que vamos jugando, está la manera de comprar para tenerlos todos, también podemos comprar skins para las armas, pero nada específico que cambie el balance del juego y el estudio prometió que durante un año completo va a seguir agregando contenido gratuito porque lo que no quieren es romper a la comunidad que se genere dentro del marco del juego, tanto casual como competitiva, así que es buenísimo, ya de entrada es una inversión impresionante. De hecho tiene un season pass que no tiene contenido de ese tipo, sino es desbloquear a todos los personajes y dan algunas skins a medida que avanzan las temporadas de juego y nada más. Así que selección de uno, si quiere tener todo lo compra de entrada, sino jugando se desbloquea. Yo habré jugado unas 10 horas y ya tengo la mitad del plantel, así que no es nada difícil y nada aburrido tampoco porque nunca se pone repetitivo, así que jugando simplemente obtenemos todo lo que necesitamos. Sé que es difícil este subgénero porque el género principal es el de los Call of Duty actualmente y en PC los arena shooters están volviendo, están los híbridos con MOBA y el táctico siempre fue un subgénero difícil y se fue olvidando con el tiempo. Volvió en este caso y volvió con creces, pero no imagino que todo el mundo lo vaya a jugar. Lo recomiendo mucho para quienes disfrutan del Counter Strike por ejemplo, porque yo soy de madera, yo juego, me divierto, juego, tengo mis momentos brillantes y nada más, pero después veo las repeticiones o hasta se puede ver de modo espectador a otros jugadores, a otros compañeros y uno ve que hay muchos que vienen de jugar Counter Strike y tienen movimientos de Counter Strike y creo que para el que viene de ese lado es el juego ideal. Ojalá esa comunidad crezca porque yo pienso jugarlo durante todo 2016, sé que no va a pasar porque siempre aparece un juego nuevo, pero ojalá crezca y ojalá se llene de gente para que pueda seguir disfrutándolo mucho tiempo más. Lo recomiendo absolutamente, no le voy a dar el GOTY porque ya se lo diría el 90% de los juegos de que hablé, pero entienden a lo que me refiero. Les agradezco nuevamente que me hayan acompañado, que tengan un próximo gran año porque este va a ser el último obsesivo compulsivo y recuerden pasar por nuestras redes sociales para ver más de nuestros contenidos. Los espero en la próxima.